Como Juan Alirio Martínez, de 46 años de edad, fue identificado el curandero que murió en medio de un ataque sicarial anoche, momentos en que se encontraba junto a su compañera sentimental en su humilde vivienda ubicada en una invasión al lado del cementerio del corregimiento de Caracolí. De acuerdo a lo manifestado por la pareja de la víctima, el acto criminal se presentó cuando se encontraban reunidos en el inmueble, hasta donde llegaron dos sujetos que le dispararon sin mediar palabra alguna. En medio de las balas, allegados de Martínez trataron de buscar proteger su integridad para no ser alcanzados por las balas, mientras que éste caía a un costado de la silla en la que estaba sentado. Al lugar llegaron uniformados pertenecientes a la Policía Nacional, que junto a agentes del CTI iniciaron las primeras investigaciones y el levantamiento del cadáver del hombre perteneciente a la etnia Wayú, que fue llevado hasta la morgue de medicina legal.